En Reino Unido, la primera ministra británica, Theresa May, anunció que expulsará a 23 diplomáticos rusos luego de que Moscú no aclarara sobre el reciente envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija con un agente nervioso de fabricación rusa. Esta se trata de la mayor medida en su tiempo desde la Guerra Fría. En el Parlamento, May precisó que el número de funcionarios expulsados, identificados como agentes de los servicios secretos encubiertos, es el mayor en los últimos 30 años y resaltó que contarán con una semana para abandonar el país. Además, Reino Unido suspende las relaciones alto nivel y ningún representante de la familia real británica ni dignatario de la nación acudirán el próximo mundial de fútbol. En un comunicado, la embajada rusa en Londres calificó la decisión de inaceptable e injustificable. Asimismo, la presidenta del senado ruso indicó que Moscú dará una respuesta rápida y dura y proporcional.